Entonces salemos del terremoto, buscador. No veo el terremoto. Oye, que soy amargado. A ver, ¿qué te pasó con el terremoto? Es que me pillo arriba. ¿Arriba el segundo piso? No, arriba. ¡Cállate, mierda! ¿Qué arriba? Si yo soy caliente, ¿no es esto, chino? Después te contesto. Oye, yo soy tan caliente que una cuadra antes de llegar a la casa ya voy en pelota. ¡Ah, qué caché! Claro, es tanto que se le irriten los dedos. Sí. ¡Mira! Y ese día mi señora me dejó la ventana del dormitorio abierta. Ya, me tiré peluchito por ahí, caí arriba de ella y empecé a darle color al tiro nomás. Y a los dos minutos empezó a quedar la cagá con el terremoto y mi señora me decía, ¡Guatón! ¡Guatón! ¡Estáis haciendo cagar la casa! Y yo, ¿tás arriba? Y yo, ¿tás abajo? Soy asquilado, chino. ¡Bajo la mesa! ¡Me estás protegiendo el terremoto! ¿Cómo no estás ahí? ¡Avíspate! ¿Qué está ahí diciendo? ¡Me estoy avispando! ¿Cómo es? ¿Una avispa? ¡Ah, una avispa coja! Después del terremoto, cabrón, quedó la cagada con estos compadres, los buses, pulmán, bus, turbú, ¿vieron ustedes? ¿Cuánta gente ha muerto por la culpa de estos desgraciados? Estos, weones, suben los pasajes para matarlo a uno. ¿Vos vais a comprar un pasaje y te lo venden para siempre? La última vez murieron dos personas en Tocopilla. Al otro día fuimos a hacer un show de Concepción y fuimos en Turbú y nos fuimos cantando y metiendo bulla todo el camino para que no se quedara dormido ese conchino. Y más encima yo ya cantando, duerme, duerme. ¡Ay, yo soy agilado! Más encima ese día yo fui a sacar los pasajes. Señorita, ¿cuánto cuesta el pasaje? 7.500 y 10.000 con derecha autopsia. ¡Claro! ¡Horrible! Y más encima yo bajé asustado porque era un bus segundo piso. ¿Y qué tiene que ver? Arriba no había chofer, pues. ¡Mira quién! Nadie, nadie ha caído. Y ese día cuando fui a sacar el pasaje, la señorita me dijo que eres clásico, Salón Cama o Nicho. ¡Claro! ¡Sí! Y más encima hacen propaganda en la tele, han visto ustedes viajando. ¡Cauro! Cuando tengan que viajar, caminen, weón, caminen. ¡Claro! Como que vayan caminando los ropes y el bus, van a decir. ¡Ay, el chino! A mí me dejó cachudo ese día el nombre, el chofer del bus. ¿Cómo se llamaba? Juan Flores. ¡Ay, guapo! ¿Y sabés cómo se llamaba la auxiliar? ¿Cómo? Domingo Ramos. ¡Ay! Y cuando me dejaron más cachudo de ella, cuando repartieron la cerveza. ¿Qué cerveza era? Corona. ¡Ay, guapo! Más encima el chofer se creía la muerte. ¡Ay! Era creído, po. ¿Y sabés qué pasó la auxiliar? ¿Ya? Y le ponen esa almohadita que apenas le cae chiquitita y la franza que le llega hasta por aquí. ¡Claro! Y en vez de decirle buen viaje, le dicen que en paz descanse. Así es. Después de los buses cabros que hubo la escoba en Santiago con los presos, viste tú cuántos presos murieron. No sé al 2010 que hubo la escoba. Sí. Y después de los presos se vino algo bueno, especialmente para los cabros chicos. La Pascua, el viejo Pascuero, mierda. Esa, la fonda, la cueca, la chicha, la empanada. Toda la cuestión cuando le está diciendo siempre, nunca, jamás. Excelente. No me olvides del viejo Pascuero. Oye, que soy amargado, guapo. No, es que le tengo bronca. Oye. Para un poquito, por favor. Mira, aquí hay niños. Los niños creen el Víjito Pascuero, guapo. No estoy ni ahí con los cabros. Oye, oye. Cuidado. ¿Ah? Cuidado, guapo. Más encima no existe. ¡Oh! No, hostia, güero. ¡Pare! ¡Pavó! Para, para. ¡Pavó no existe! Porque siempre para la Pascua le pedí a Ayundeo y nunca te lo trajo. Más encima me dejó mal psicológicamente el viejo Pascuero. Sí, pues yo me da pena cortar esto. Cuéntalo. Yo tenía ocho años. ¿Ya? Y no es que a todos los niños nos mandan a dar una vuelta a la manzana para que entre el viejo Pascuero a dejar los regalos. Sí, pues. Yo vivía en el campo. ¡Ay, guapo! Me da vuelta encima. Llegué a las seis y diez. ¡Ay! Y eso que fue acá yo. ¡Pum! Y sabés que llegué yo todos tomando los cabros ahí en la casa. Entré a la casa. Mi papá trabajaba de noche y abro la puerta que a mí me sacó la cresta y... ¿Por qué? Está a la pala este huevón. ¿Y no está el dedo arriba de la pala? ¡Se lo explica! ¡Se lo explica! Oye, ¿y sabés qué? Está excelente. Entré a la casa a buscar el regalo. ¡Ya! Claro, ocho años. Mi papá trabajaba de noche. Abro la puerta del dormitorio. ¡Ya! Mi mamá... ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Cuál pasó? Estaba con un huevo. ¡Ay, guapo! Pero dele que dele. Yo la miré y le dije... ¿Qué pasa, mami? ¡Ah! ¿Estás enojado? Claro, mi mamá me miró, me dijo... Papá no es. ¿No era tu mamá? No. ¿Y qué pasó con tu papá? No, mi papá llegó a trabajar de noche y llegó a las 7 de la mañana. Ya. Y lo mandé a comprar cigarro para que no peleara con mi mamá. Bien, está bien. Y dos años que no llega, guay. ¡Ah! ¿Y por eso sufrís tanto, guatón? Tengo ganas de fumar, pues, guay. ¡Ah! ¡Ah! Tengo ganas de fumar, pues, guay. ¡Ah!